Hoy, en 678 Domingo, la tragedia de Once y el aprovechamiento político de las muertes. Twitter del exdiputado Fernando Iglesias. Jaime y Schiavi los que los pusieron y los que los votaron, y la reputa madre que los remilparió. Por el momento no existe ninguna motivación oficial, sin embargo, son los familiares... Nacho, ¿qué están cantando ahora? Dime que se basan todos. A ver, Gustavo. Que no queden uno solos. Tiempo Argentino por Enrique Mayorenz, periodista y dirigente peronista porteño. Días de luto. No escuchemos el grasnido de los cuervos. La tragedia de Once y las nuevas escuchas. Buen día, me tomo para el 72. Buen día, te copio. Una preguntita, acá Morán me está anunciando rápido, soy el 7-2. ¿Puede ser? Ahí se ratificó. Ahí se ratifica, el 7-2 se cogió con el de atrás. Ahí se ratifica. En aquel se anuncia. Control, control. Atento, 7-2. Urgente, 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 por favor. Control, mandame el ambulante y lo bombé urgente a la plataforma U-2. Andrés, tuviste oportunidad de escuchar toda la conversación en la declaración judicial. El conductor dijo que había indicado que los frenos no funcionaban. ¿Llegaste a escuchar eso? No hay ninguna conversación entre el motorman y la torre de control o el control donde se haga mención al problema en los frenos. Malvinas, las declaraciones en Ushuaia y la carta pro-Kelper. Invitar al Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte a cumplir con las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de alcanzar una solución pacífica sobre la disputa de soberanía consenuente a la cuestión Malvinas. Página 12 por Berner Pertot. Los Kelpers ya tienen quien los defienda. Proyecto X. La conferencia de Milda Garré. Esto es en función de una cantidad de información lamentablemente inexacta, deformada en otros casos. Una persona, por el hecho de estar en una marcha, por el hecho de pertenecer a un partido político, de hablar en público, no puede ser investigado con tareas de inteligencia. Bien, el proyecto K, proyecto K, que no, X, no K. Garré admitió el proyecto K, Garré admitió el proyecto K, X. Nos visita el jefe de gabinete, Juan Manuela Valmedina. Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte, casi que me cuelgo y no puedo volver, casi que me pierdo tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro, prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me cuelgo y no puedo volver, casi que me cuelgo y no puedo volver, casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi, cantando, correteando por ahí. Suerte igual te vi, bailando, me di cuenta de tanto. Todo tiene que ver con todo. Messi y la crisis en España. Ahí está Busquets, está Vidal, remata al arco. ¡Gol! ¡Golazo de Xavi! Messi, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me parece que le hizo un enano el gol. ¡Qué genio que es! ¡Qué genio que es! El director en España estaba en otra cosa, con Puyol. Ya lo están reemplazando. En este momento aumenta el índice de desempleo en España, que ya bastante alto está. Acaban de despedir a un director y el asistente ya agarró los remos. ¡Huiga a los flejes! ¡Sis, siete, ocho! La cábala para la ensaladera. Argentina ya está en los cuartos de final. Los días seis, siete, ocho de abril. Los días seis, siete, ocho de abril. Habrá que jugar en Buenos Aires contra Croacia. ¡Qué suerte que te vi! Y yo tantas ganas de amarte. ¡Suerte igual te vi! Me cayó en la ficha de quién soy. La suerte es amiga de la acción. La suerte es amiga de la acción.